Creíste que con decirme aquí termina Nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia de nuestro amor Creíste que de mis besos Muy fácilmente te olvidarías Y te amargaste la vida Por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil De un solo golpe acabar conmigo Pero he salido triunfante En esta dura prueba de amor Porque ha querido mi buena suerte Darme la mano Y tú que tanto reías Ahora sufres por mi amor Porque los besos que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adeberas En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Los traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicho, mi dolor A nadie se las digo Por eso nunca saben Cuando estoy contento Cuando estoy herido Bohemio de afición Amigo de la farra De noche mi timón Navega sin amarra El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana ¡Suscríbete al canal! Voy a mandarte un papel, escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho, que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado, es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste, para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro, que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada Alza los ojos y mira, lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados, con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere, sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido, ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan, que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí, no necesito respuesta Aquí estoy establecido, en los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado, y papeles no he arreglado Sigo siendo mi legal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos, y se han olvidado ya De mi México querido, del que yo nunca me olvido Y no puedo regresar De que me sirve el dinero, si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Que aunque la jaula sea de oro No deja de ser prision Escúchame hijo ¿Te gustaría que regresáramos a vivir a México? ¿Qué estás hablando, papá? No quiero volver a México No hay manera, papá Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Y olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Que aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que me halle Y me puedan deportar ¿De qué me sirve el dinero? Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prision Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuelan Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado No se como agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Hablate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Que has permitido realizar su vida Mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo No fue en vago Ya podré ser feliz Con la mujer que tanto amo Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro que es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó mal Ya está cerrada Con tres candados Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tiene el miedo Y tiene el miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca El amor gozaron Y si se amaban también La puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Te quiero Confirmó López, César, Fernández, Mírici de Nacho. Regresaba de mi tierra Y al cruzar por la frontera me pregunta un oficial Que cumpliera mis deberes Que si yo tenía papeles se los tenía que enseñar Y mientras los revisaba Escuché que murmuraba algo que me hizo enojar Ya con tantos emigrados Muchos norteamericanos no pueden ni trabajar Le dije muy enojado Eso que tú has murmurado Los latinoamericanos a muchos americanos Le han quitado su lugar Si muy duro trabajamos Tampoco no nos rajamos Si la vida hay que arriesgar En los campos de combate Nos han echado adelante Porque sabemos pelear Aquí nacieron mis hijos Que ignorando los prejuicios y la discriminación Su patria los reclamaba Y en el campo de batalla Y en el campo de batalla pusieron el corazón Allí nadie se fijaba Que Hernández ellos firmaban Eran carne de cañón Quizá mis hijos tomaron el lugar Que no llenaron los hijos de algún saco Si en la nómina de pago Encuentras con desagrado Mi apellido en español Lo verás en otra lista Que a la hora de hacer revistas Son perdidos en acción Mientras eso le gritaba El emigrante lloraba Y dijo con emoción Puedes cruzar la frontera Esta y las veces que quieras Tienes más valor que yo No buscaba No buscaba No buscaba No buscaba Haber nacido en América es como una bendición Tierra de bellas imágenes que alegra el corazón Motaico de mil colores, bellas mujeres y flores Para los pueblos de América les canto mi canción De América, yo soy De América, yo soy Del color de la tierra yo he nacido, por herencia mi idioma es castellano Los del norte dicen que soy latino, no me quieren decir americano Soy el gaucho a galope por las pampas, soy charrúa, soy jíbaro, utumano Soy chapín, esquimal, píncipe maya, soy guajiro, soy charro mexicano Si el que nace en Europa es europeo, y el que nace en el África africano He nacido en América y no veo por qué yo no he de ser americano Porque América es todo el continente, y el que nace aquí es americano El color podrá ser diferente, mas como hijos de Dios somos hermanos Desde Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay Brasil, Chile y Costa Rica, Salvador y el Uruguay Venezuela y Guatemala México, Cuba y Bahamas Todos son americanos, sin importar el color De América Yo soy De América Yo soy De América Yo soy De América Yo soy De América De América Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que ande a amar Y que cumplen si te dicen que ande a amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro mas Tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir mas Tengo que hacer No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir más Me siento solo sin ti, vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir y a ti también No aumentes más mi penar, vuelve mi amor No creo poder soportar este dolor Ven, que te espero mi bien Que te quiero tener a mi lado Sin ti ya no puedo estar un día más Te sueño y al despertar tú ya no estás Yo sé que sufres también y no hay razón Te quiere y te quiere bien mi corazón Ven, me siento solo sin ti, vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir y a ti también Yo solo quiero que estés a mi lado Sin ti ya no puedo estar un día más Sin ti ya no puedo estar un día más Te sueño y al despertar tú ya no estás Yo sé que sufres también y no hay razón Te quiere y te quiere bien mi corazón Ven, me siento solo sin ti, vuelve mi bien Ven, me siento solo sin ti, vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir y a ti también Yo solo quiero que estés a mi lado Ven, me siento solo sin ti, vuelve mi bien Ven, me siento solo sin ti, vuelve mi bien Ven, me siento solo sin ti, vuelve mi bien La ausencia me hace sufrir y a ti también Yo solo quiero que estés a mi lado Ven, me siento solo sin ti, vuelve mi bien Ven, me siento solo sin ti, vuelve mi bien Rosita de olivo Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Me paro en la esquina De verme llorar, de verme llorar De verme llorar, de verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas por quien lloro yo Música 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 Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Podrá suceder Si encuentro a Rosita En otro poder Música Voy en busca de un mariachi a Garibaldi Porque quiero llevar una serenata Porque quiero llevar una serenata A una prieta que con su deden me mata Música Y por ella yo me quiero emborrachar Aunque mi voz no sea lo bastante buena Música Quiero que oiga lo que traigo aquí en el pecho Música Esta noche me le planto a lo derecho Música Aunque no quiera me tiene que escuchar Música Ahora mariachis Tóquenle fuerte Pa' que me abran las puertas del alma Ahora mariachis Tóquen que edito Pa' que escuche mi corazoncito Que está latiendo Muy despacito Que está latiendo Muy despacito Música Que bonito es llevar una serenata Darle un trago a mi mezcal Y echar un grito Ay morena no seas mala Y sal tantito Correspondeme Correspondeme Y no te hagas del rogar Ahora mariachis Tóquenle fuerte Pa' que me abran las puertas del alma Ahora mariachis Tóquen que edito Pa' que escuche mi corazoncito Que está latiendo Muy despacito Que está latiendo Muy despacito Voy en busca de un mariachi Música A Garibaldi Música Iba feliz a tu casa Pensando 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 Si tu me querías Música Cuando encontré en mi camino Rosas y claveles Y una margarita Música Vino a mi mente la idea Saber si me querías Saber si me quieres O si no me quieres Música Arranqué la margarita La fui deshojando La fui deshojando Música Arranqué la margarita Le fui preguntando Le fui preguntando Música Me quieres Me quieres Me quieres O no me quieres Me quieres O no me quieres Me quieres O me desprecias Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Vino a mi mente la idea, saber si me quieres o si no me quieres Arranqué la margarita, la fui deshojando, la fui deshojando Arranqué la margarita, la fui preguntando, la fui preguntando Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias No pude cruzar la raya, se me atravesó el río Bravo Me aprendieron malamente cuando vivía al otro lado Los dólares son bonitos, pero yo soy mexicano No tenía tarjeta verde cuando trabajé en Luisiana En un sotano viví, porque era espalda mojada Tuve que inclinar la frente, para cobrar la semana Las rosas de Mexicali y la sangre en el río Bravo Son dos cosas diferentes, pero en color son hermanos Y la línea divisoria es la tumba del mojado La cerca de la tortilla es ofensa para el pueblo En México se pasean franceses, chinos y griegos Y algunos americanos son caciques en los pueblos La rosa de Mexicali y la sangre en el río Bravo Son dos cosas diferentes, pero en color son hermanos Y la línea divisoria es la tumba del mojado Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlo saber El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mí ha de rezar Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Es muy triste encontrarse ausente de la tierra Donde uno ha nacido Y más triste si no están presentes Los amigos y los seres queridos Que el destino nos hizo dejarlos Más del alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades Por sus calles rete bien alumbrados Pero nunca he olvidado a mi pueblo Y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tengan sus casas de adobe Y una que otra calle ejempedrada Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Padre nuestro que estás en el cielo Hoy que mi alma necesita fe Ven a darme la paz y el consuelo Que hace mucho tiempo por ahí dejé Reconozco lo malo que he sido Hoy arrepentido te pido perdón Me desprecio porque en mi pasado Te ofendí por vivir en pecado Hoy arrodillado te llamo señor Me volví siempre golpe por golpe Y jamás conocí la humildad Por mi orgullo me porté muy torpe Nunca a nadie le tuve piedad Hoy te ruego me des fuerza y calma Para perdonar al que me humilla En vez de ofenderte partiendo el alma Ofrecerle la otra mejilla En vez de ofenderte partiendo el alma Ofrecerle la otra mejilla Devolví siempre golpe por golpe Y jamás conocí la humildad Por mi orgullo me porté muy torpe Nunca a nadie le tuve piedad Hoy te ruego me des fuerza y calma Para perdonar al que me humilla En vez de ofenderte partiendo el alma Ofrecerle la otra mejilla En vez de ofenderte partiendo el alma Ofrecerle la otra mejilla Rayaba el sol del oriente Cuando llegaron a misa En los labios de la novia Se dibujó una sonrisa Mientras que un hombre se cava Su llanto con la camisa Música Allá en la casa de un rico La fiesta se celebraba Música Música Mientras que en tierra de pobres Una viejita rezaba Incado frente a la iglesia Música Un hombre triste lloraba Música Cuando el cura preguntó Por algún impedimento Música El hombre se levantó Y caminó a paso lento Música Toda la gente volteó Música Y se rompió aquel silencio Música Esa mujer señor cura A mi también me mentía El fruto de sus entrañas Llevará la sangre mía Música Para ti mujer bonita La voz de mi profecía Música Nadarás entre el dinero Pero vivirás vacía Música Y la huella de mis besos Música Que seguirá Música Música Noche y día Música La boda se realizó Música Y los mariachis cantaron Música Un treinta treinta sonó Música En un encino bateado Música Con rabia el hombre borró Música Dos corazones grabados Música Un niño rico nació Música En una casa blanqueada Música Tienen la cara del hombre De la camisa mojada Música La tierra pobre quedó Música Música Sin nadie que la sembrara Música 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 En una fonda chiquita Que parecía restaurante Música Música Me fui a comer unos tacos Porque ya me andaba de hambre Ya ven que la hambre es carnija Pero más el que la aguante Música Se me arrimó una morena Que estaba re que tres piedras Música Me dijo que se le ofrece Puede pedir lo que quiera Señor estoy pa servirle Aquí yo soy la mesera Música Cuando miré aquella joven Se me olvidaron los tacos Música Música Le dije traiga cerveza y de pollo Sirva dos platos Usted se sienta conmigo Pa divertirnos un rato Música Música Le pregunté eres casada y me dijo Música 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 Pero antes de que le sigas Échate a andar la pianola Nomás Le pones un peso Porque esa no toca sola Música No se ni cuantas tomamos Yo y mi amiga la mesera El caso es que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos el carro rojo y creo que hasta la camellia Luego que se hizo de noche le dije a que horas nos vamos Me contesto chiquitito en eso si no quedamos Pero si traes dolaritos hasta una polca bailamos Enamórate de mi Del amor hay que gozar Enamórate de mi, de mi, de mi y verás que bien te vas En las cosas del amor No hay por qué desperdicias Hoy la juventud se va, se va, se va y no vuelve ya jamás Enamórate de mi, del amor hay que gozar Enamórate de mi, de mi, de mi y verás que bien te vas Cuando busques un amor Yo estaré cerca de ti Para darte el corazón Amor, 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 quiero verte muy feliz Enamórate de mi, del amor hay que gozar Enamórate de mí, ya no me hagas padecer Enamórate de mí, de mí, de mí y ya déjate querer Enamórate de mí, de mí, de mí y ya déjate querer Enamórate de mí, de mí, de mí y ya déjate querer Enamórate de mí, de mí, de mí y ya déjate querer Quiso ganarle a la muerte Quiso ganar la carrera tres años sin verla y no la alcanzó En una cruz de madera colgó los zapatos blancos que el día de la boda Él le prometió Alzó los ojos al cielo Y le gritaba te quiero Soy el extranjero que al fin regresó Te traigo mucho dinero Dice la gente del pueblo Que de tanto quererlo Ella se murió Debajo de su retrato Tendió su vestido blanco Y ahogado en el llanto Su voz se escuchó Si cuando pedí tu mano Llegamos casi desnudos hasta el altar de la iglesia Y yo arrastrando mi orgullo Recuerdo que por ser pobres No pudimos tener fiesta Tú querías vestido blanco Y yo te lo prometí Aunque tarde Ahí te lo dejo Ojalá que en la otra vida El mundo sea Sea más parejo Porque yo sin tu cariño No me moriré de viejo Otro día por la mañana Se levantó el extranjero Su niño y su perro Y se despidió Con gran dolor vio la tierra Donde vivió su miseria Y por culpa de ella Su amada murió Al paso de su caballo Iban rezando un rosario Por el novenario Por el novenario De la que anoro En la ladera del cerro Se oyó cantar un jilguero Dicen que del cielo Ella les cantó Quiso ganarle a la muerte Quiso ganar la carrera Tres años sin verla Y no la alcanzó Con gran dolor vio la笑 Que cuando podrás Quiso ganar la muerte Unabor Quiso ganar la muerte Gracias por ver el video.